...personas en esta localidad onubense, un joven de 32 años falleció... ...y hubo seis heridos, esto es lo que hemos recogido a las puertas del juzgado. ¡Estamos esperando! ¡Asesinos! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Me ha mirado, que ha mirado que ha hecho sí, he mirado poco bien... ...que me ha ido con la cabeza agachada como otra persona que sabe que ha hecho daño. Le pregunto qué, has matado a un chaval y dice a uno una más, pues yo pues parece que había matado más. Queremos justicia, lo que queremos es que se haga justicia, justicia para bien. El conductor y presunto autor de los atropellos múltiples de Gidraleón... ...presta hoy declaración ante una familia rota que pide justicia. Enseguida nos lo cuentan aquí en Andalucía Directo. ¿Es usted de las que arregla la ropa? Fran, ¿cuánto nos costaría arreglarlo? Ese nos costaría unos 13 euros más o menos. Y es que cada vez recurrimos más al arreglo de zapatos y de ropa, nos lo cuentan hoy los zapateros... ...y los modistas y era como siempre aquí en Andalucía Directo. 40 años lleva trabajando el olivo este artesano de Castro del Río. Sus manos y su corazón no conocen otra cosa. Es que el olivo a mí me ha dado la vida. José, buenos días. Un año más venimos a verte. ¿Cómo huele aquí al río? A río y a campo, porque esto es la naturaleza hecha artesanía. El trabajo de estos artesanos se reconocerá el fin de semana en Arsolea, en Castro del Río... ...aunque nos dicen que el relevo generacional está un poco complicado. ¿Quieren verlo y admirarlo? Pues será ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Muchas cosas que contarles. En este Andalucía Directo 6.221. Muy buenas tardes para servirles. Ya lo han oído. Prisión provisional sin fianza para el hombre que atropelló a varias personas en Gibraleón... ...en la provincia de Huelva. Un joven de 32 años falleció, como saben, y hubo seis heridos. A las puertas del juzgado en Huelva le esperaba hoy la familia del difunto pidiendo justicia. Lorena Caballero, ¿qué puedes contarnos? Bueno, pues que aunque se ha reconocido la autoría de los hechos por los numerosos testigos que había... ...y por todos los indicios que lo indican a él, Modesto, la defensa ha intentado jugar una única baza... ...que es sobre su salud mental, intentando que lo ingresaran en un centro psiquiátrico... ...y evitar así la cárcel, pero el juez ha sido muy claro y contundente a favor de la fiscalía... ...y de la acusación particular, comunicándole esa prisión provisional y sin fianza... ...para el autor de los atropellos múltiples que se producía el pasado domingo en Gibraleón... ...y que se cobraba la vida de Javier Martín, del joven de 32 años. El acusado también vecino de Gibraleón, recordemos que fue detenido la misma tarde del domingo... ...que dio positivo en cocaína con una larga lista de antecedentes penales... ...y que acababa de salir de la cárcel, Modesto se ha acogido su derecho a no declarar... ...aunque al salir de la sala ha reconocido los hechos y ha pedido perdón a la familia... ...una familia modesto, rota por el dolor, que junto con amigos y vecinos... ...han estado durante toda la mañana a las puertas del juzgado... ...esperándolo en una aparente calma que se ha roto por completo... ...cuando el acusado ha salido del furgón y ha mirado a la familia de la víctima... ...esto los ha hecho estallar en un sentimiento de dolor, de rabia, de impotencia... ...pidiendo sólo una única cosa, Modesto, justicia. Los testimonios que hemos recogido esa mañana son amigas muy cercanas de la familia... ...y también su hermana, esto es sólo un avance. Que me ha mirado, que ha mirado, que ha hecho sí, me ha mirado poco bien... ...que me ha ido con la cabeza agachada como otra persona que sabe que ha hecho daño... ...que la ha hecho queriendo, que la ha hecho, está viendo mucho, de loco no tiene nada. Esto es un dolor muy grande, un dolor muy grande, una injusticia... ...que queremos justicia, lo que queremos es que se haga justicia, justicia para bien. Yo quiero que haya justicia, que no es justo. No, sí, no es justo. Bien, pues continuamos elaborando el reportaje de lo que ha ocurrido hoy a las puertas del juzgado de Huelva... ...en unos minutos veremos completo todo lo que hemos grabado allí. Recuerdan que les contamos que un conductor se dio a la fuga tras atropellar a dos menores... ...a dos chicas en un paso de peatones de Utrera. Una de ellas tuvo que ser intervenida de diversas fracturas, pues ya lo han detenido. El vehículo estaba oculto en una parcela en Los Palacios. María Hernández, cuéntanos. El accidente se produjo, buenas tardes Modesto, para que ustedes se sitúen... ...el pasado 2 de octubre y ha sido ahora cuando la policía local de Utrera... ...junto a la Guardia Civil han detenido al presunto autor en una parcela de Los Palacios... ...dónde han localizado el vehículo, un coche cuyo modelo y marca ya conocían... ...gracias al visionado de unas cámaras de seguridad. El detenido es un chico de 25 años al que se le atribuyen presuntamente los delitos... ...de lesiones por imprudencia, conducción temeraria y abandono del lugar del accidente. Junto a este chico se ha detenido a otro joven de 23 años como presunto encubridor. Gracias María y atentos a esta sentencia porque puede sentar precedentes. Saben ustedes que hemos hablado aquí muchas veces de los accidentes domésticos... ...que tienen las personas mayores en casa cuando sufren un corte de suministro eléctrico. Se les va la luz por tantos motivos que hemos comentado por aquí... ...y terminan cayendo en el suelo o por las escaleras. Escuchen esto porque la compañía Endesa tendrá que indemnizar con casi 100.000 euros... ...a la familia de una mujer mayor que murió por una caída durante un apagón de luz. Ocurrió hace 8 años en Huelva y la sentencia la han recogido nuestros compañeros en Granada... ...porque los hijos de esta señora viven en Motril. En fin, Mónica Martínez, cuéntanos, ¿cómo ha sido esto? Pues la sentencia Modesto ha determinado que la muerte se produjo de manera directa por el apagón. Ese es el kit de la cuestión y de ahí esta condena pionera contra la compañía eléctrica Endesa. Todo sucedió en el año 2014 en la localidad onubense de Arocha. Ya están acostumbrados a los continuos apagones y el 14 de enero de ese año no fue diferente. La mujer de 72 años se levantó entre apagón y apagón para intentar localizar una linterna... ...con tan mala suerte que cayó por las escaleras, rodó por ellas y de inmediato encontró la muerte. Ahora, después de años de litigio judicial, su hijo va a recibir esa indemnización cercana a los 100.000 euros, perdona... ...como decía, si lo escuchamos, él mismo lo explica. La cogió en medio de un pasillo el corte de luz, desorientó, no sabía para dónde tirar... ...salió por la puerta que daba la escalera en vez de entrar en el salón... ...y se dio un golpe y quedó en el sitio. Aquí no se está peleando por el tema económico ni se está peleando por nada de esto... ...se está peleando por que no vuelva a suceder, por que se tomen medidas para que esto no pase. Es muy triste que un pueblo tan bonito, que tiene tanto que ofrecer como Aroche... ...se vea en esta situación en que cada vez que caen dos gotas de agua se nos vaya la luz. Fueron varios apagones consecutivos y tanto la Audiencia Provincial de Madrid nos ha dado la razón... ...ratificando la sentencia de primera instancia número uno de Madrid... ...que también nos dio la razón en este sentido. Y atentos a esto porque hay nuevos casos de seguros supuestamente ficticios. Vean lo que ha pasado en Huelva donde la policía ha detenido a un agente mediador de seguros... ...por la comisión de un delito continuado de estafa que afectó a numerosos clientes de una aseguradora. El detenido realizaba el cobro de los nuevos contratos y de las renovaciones en efectivo... ...ingresando el dinero en cuentas personales y realizando pólizas ficticias. El total de denuncias presentadas y perjudicadas por estos hechos asciende a 12 personas. Y en esta operación se ha destapado en Cádiz una trama que supuestamente hacía informes de aptitud fraudulentos... ...de esos informes que hacen los centros de reconocimiento médicos. Estos informes son los que se necesitan, por ejemplo, para renovar el carnet de conducir o la licencia de armas. Pues bien, se han investigado varios centros de estas características y en todos ha habido negligencias. Entre las 17 personas investigadas hay directores de estos centros, médicos y psicólogos... ...que se enfrentan a delitos de falsedad documental, estafa e intrusismo profesional. Y vamos ahora a uno de los pueblos que siguen recuperándose de los últimos aguaceros. Los Molares en Sevilla continúan trabajando para reparar estos desperceptos importantes... ...causados por la fuerte tormenta de principios de semana. La rotura de una tubería ha causado el hundimiento del asfalto que ha quedado así. Los vecinos siguen impresionados por lo que ha pasado ahí. En un cuarto de la calle lo más grande... ...y esto, vamos, ya te digo, parecía la calle, parecía un río. Yo la cancela que la tengo aquí atrás, botaba y digo... ...eso es piedra porque granizo en el invierno sí, pero ahora... ...y ahora los granizos. En la arqueta esta un metro de agua, de altura... ...y me voy a mirar de la cocina y eso ya empezó a echar agua negra... ...el salón a dos cuartas. Pues atentos ahora al llamamiento que nos hace la gente del campo... ...los floricultores, un llamamiento que nos ha llegado al corazón... ...ante la proximidad del mes de noviembre. Están pidiendo que se les eche una mano comprando flores... ...de aquí para los cementerios. A las penurias por la sequía que está pasando en nuestro campo... ...el sector de la flor cortada suma la bajada de los precios... ...la dificultad para exportar los productos por la guerra de Ucrania, en fin. Por eso piden ayuda y lo han hecho de esta forma, escuchen. Aquí estamos preparándonos en nuestros invernaderos... ...para las fechas que se nos avecinan ahora en el mes de los santos. Necesitamos que nos ayuden. Compremos flores frescas, naturales en Andalucía. Flor cortada, fresca, de lebrija. Entre todos vamos a mejorar la situación. Se acerca el día de todos los santos y el sector de la flor cortada... ...comienza a recuperarse tras la pandemia. Hemos pasado un mal con la pandemia, pero se está resurgiendo. Regli, resurgiendo con estos bulbos que son para un día muy especial, ¿cuál? El día de los santos. Mira, estos son bulbos que estancamos de ahí de la cámara... ...que vienen de Holanda... ...los pasamos hacia caja, los envasamos... ...ahora le echamos esta turba mojada... ...y a partir de aquí lo volvemos a tapar... ...y cuando esté lleno el palé, lo volvemos a pasar a frío... ...y dentro de 21 días lo pasamos a plantación. ¿Y tus flores? Estos son orientales. ¿Lirios orientales? Lirios orientales, sí. Juan, ¿y todo esto lleva una semanita sembrado? Esto lleva una semanita. ¿Cuando tú ves esto así de lleno de flores... ...después de cómo lo hemos pasado en la pandemia? En la pandemia lo pasamos muy malamente... ...pero muy mal... ...tuvimos que tirar casi toda la cosecha... ...se vendió muy mal, más del todo... ...pero vamos, gracias a Dios tiramos para delante... ...y fuimos valientes... ...siempre pidiendo la mis hijos consejos... ...y entre todos llevamos para delante esto. ¿Toda la familia? Toda la familia. Miguel, la pandemia nos afectó mucho... ...y ahora la guerra. Y ahora la guerra... ...porque el plan del transporte... ...ha subido todo, lo que es aborno, plástico... ...y ahora que estamos ya mismo... ...que vamos a tener que empezar ya a calentar con calefacción... ...pues yo por ejemplo que es con gas... ...pues estamos ahí con el miedo de que... ...cuánto nos va a costar el gas... ...Holanda ahora mismo no puede calentar... ...a los precios que está del gas... ...el problema de Rusia... ...eso beneficia a vosotros por lo menos... ...a vosotros nos beneficia... ...estamos en una época muy importante del año... ...es lo más fuerte del año... ...aparte de Semana Santa y las Madres... ...pero ahora mismo es el 35% más... ...vamos de toda la campaña entera... ...¿qué cantidad de flores pueden llegar a producir... ...estos invernaderos que tú tienes en un año? ...en el año yo planto 100... ...un millón 200 mil bulbos... ...que estamos hablando de 120 mil paquetes de flores... ...tenéis a muchos trabajadores ya... ...sí, todos los años vamos aumentando... ...y cada vez vamos... ...gracias a Dios vamos a mejor... ...¿cómo se trabaja en familia? ...bueno, tiene sus cositas también... ...pero bien, bien, bien claro... ...oye, pero esto alcanza una altura... ...¿cuánto puede medir? ...un metro... ...y cuando se ve el colorcito... ...que se pone la bellota gordita... ...que se le sale el colorcito... ...se ve rosita ya... ...se ve rosita... ...o bien, porque este es rosa... ...pero también lo hay amarillo... ...lo hay blanco... ...antes de que se abra... ...es cuando se recobre... ...efectivamente, siempre antes de que eso... ...nó más que se le note el colorcito... ...que tiene la bellotita gorda... ...pues se corta, se le hace la corta... ...tordia entre flores... ...se trabaja bien tordia entre flores... ...se trabaja bien... ...y además está muy bien... ...y muchos años ya además... ...eh... ...sí, yo llevo ya... ...15 años... ...que no se pierda la flor chipiona... ...que no se pierda la flor... ...y que no se pierda el trabajo... ...tenéis dos variedades... ...la rosa y la blanca... ...y dentro de la rosa... ...diferente... ...hay diferentes tipos... ...porque hay clientes... ...que le gustan el más oscuro... ...y hay clientes que le gustan... ...el un poquito más claro... ...preciosa, ¿eh?... ...es muy bonito... ...y de recién cortada en el invernadero... ...aquí a la nave, Laura... ...correcto, que la cuidamos... ...mi marido está en el campo... ...mi suegro y mi cuñado... ...y nos traen aquí a la nave... ...para poderla mandar a todos... ...donde la cuidamos con esmero... ...y la mandamos a toda España... ...¿y las flores más demandadas... ...en el Día de los Difuntos?... ...pues los crisantermos... ...en tantemos que son estos... ...las uniflores... ...una de ellos... ...las margaritas, lilium, clavel... ...esta fecha es muy grande... ...pero... ...las flores todo el año en casa... ...¿cómo alegra una flor en casa?... ...con bastante... ...y que no falten las flores... ...ningún día del año... ...que no falten las flores... ...tomamos nota del mensaje... ...y animamos al personal... ...a hacer caso... ...hoy... ...día en el que nos fijamos... ...también en las mujeres del campo... ...Eva, a sus 25 años... ...es una mujer rural... ...de hoy en día... ...siempre diva... ...siempre diva... ...sí... ...aunque se esté trabajando en el campo... ...sí, sí, por supuesto... ...estamos recogiendo... ...las matas de tabaco... ...que se han caído... ...y las estamos colgando... ...aquí delante... ...para que se acaben de cerca... ...han tenido que ocuparse de la casa... ...de los niños... ...de la economía familiar... ...y aparte de trabajar... ...trabajar uno más... ...¿cuánto se cobraba... ...por un jornal al día... ...más o menos?... ...pues... ...setenta... ...setenta pesetas... ...unos cuarenta céntimos... ...por chispa más o menos, sí... ...y no tenían que reconocer un día... ...tenían que reconocerle... ...muchos más días... ...hoy celebramos... ...el Día Mundial de la Mujer Rural... ...y lo haremos con ellas... ...en unos minutos aquí... ...¿dónde, chicas?... ...en Andalucía Directo... ...Ángel, perdona un momento... ...mira, que estáis dando... ...sor al médico... ...y entonces le han mandado esto... ...para la ciática... ...el que una persona... ...te dé una mano caliente... ...cuando estás malo... ...cuando estás... ...cuando no tienes otro tipo de... ...de tratamiento... ...que la curación o el acompañamiento... ...solamente lo podemos hacer... ...los médicos... ...de carne y hueso... ...y sobre todo... ...los médicos rurales... ...los que estamos al lado del enfermo... ...a ella le da muchísima tranquilidad... ...el saber que Ángel se pasa por aquí... ...que viene a preguntar cómo se encuentra... ...Marme... ...¿qué pasa, cómo está usted?... ...mala, hoy mala... ...lo vemos llegar en su bicicleta... ...cómo atiende a sus pacientes a diario... ...os contamos su historia... ...dentro de un ratito... ...como siempre aquí... ...en Andalucía Directo... ...muchas cosas que contarles... ...todavía... ...en este día... ...en el que vamos a estar por cierto... ...con Reyes Carrasco... ...será enseguida... ...pero ahora les vamos a contar... ...algo que estamos notando en la calle... ...parecía que se estaba olvidando ya eso de... ...arreglar la ropa... ...ir a la costurera para... ...hacer un apaño... ...porque hay una prenda que todavía puede aguantar... ...o que tiene un pequeño roto... ...se estaba acabando eso... ...pero con la crisis... ...con la subida del IPC... ...con la subida imparable de los precios... ...parece que... ...la gente está volviendo a acudir... ...a los zapateros remendones... ...o a las costureras de toda la vida... ...lo hemos visto en Jaén... ...de esta forma... ...es usted de las que arregla la ropa... ...sí, yo sí... ...sí, sí... ...yo lo arreglo todo... ...¿y qué arreglo hace usted?... ...pues de ropa... ...de meterle los bajos... ...meterle de ancho... ...o hacerle un adornito... ...cualquier... ...cualquier cosita de esas... ...una cinta de goma... ...para arreglar un... ...un jersey... ...¿y qué le pasa a ese jersey?... ...a ver... ...pues porque le está ancho... ...y ahora le meto la cinta... ...y se le queda... ...fenómeno... ...y es que ahora hay que tirar mucho de arreglo... ...que la cosa... ...está regular... ...y la abuela... ...que hacemos los arreglos... ...¿qué haríamos sin la abuela... ...que nos cose... ...dios mío... ...hola, buena... ...mira... ...es que tengo esta chaqueta... ...que se me ha quedado grande... ...sí... ...y ahora como se quedan más... ...cortitas... ...y más... ...pues a ver si me la podéis arreglar... ...me la pongo que me la vean... ...¿no?... ...la cogemos el bajo ahora mismo... ...se me quedó grande... ...como para aprovecharla... ...porque... ...las cosas están muy caras... ...y... ...todo que se pueda aprovechar... ...sirve dos veces por lo menos... ...muchas clientas... ...te vienen con esta situación... ...que quieren remendar esa ropa... ...que ya no se quieren deshacer... ...o que quieren tunearla... ...quieren darle un toque más moderno... ...o eso... ...que se ha quedado largo... ...o que queremos que una cosita... ...que esté corta... ...pues le añadamos algo... ...como un tapa puntos... ...como una cenefa... ...y la verdad es que... ...son muy creativas ellas... ...y a mí me encanta arreglarla la verdad... ...mediana... ...vamos a comprar hombreras... ...para hacer algún arreglo... ...sí... ...es para arreglar una chaqueta... ...que se me ha quedado un poco grande... ...y... ...hay que... ...hay que arreglar... ...mejor ahora arreglar que comprar... ...bastante mejor sí... ...sí... ...porque... ...con esto está ahora... ...está todo fatal... ...la ropa está súper cara... ...y... ...los sueldos pues... ...están un poquillo más... ...más bajo... ...no es solamente arreglar... ...porque nos quede mal... ...sino que aquel que se cansa ya... ...de una chaqueta... ...le da una vuelta... ...tenemos por ejemplo... ...este tipo que no... ...no hemos recibido nuevo... ...ni siquiera me ha dado tiempo... ...a marcarlo... ...y mira viene la cinta... ...juego con un... ...con un parche de termo adhesivo... ...con plancha... ...y puedes ponérselo en el bajo... ...y esto es la chaqueta de arriba... ...y se te queda juego... ...monísimo... ...y diferente a lo que tenía... ...para alargarlo pues... ...puedes poner un encaje... ...y para ensancharlo... ...pues tenemos este tipo de cinta... ...que ensancha a lo ancho... ...y ensancha a lo largo... ...lo de ensanchar después del verano... ...es lo que más os piden... ...claro... ...para las que no sabemos... ...coger una aguja... ...¿también tenemos soluciones?... ...existen soluciones... ...como el pegamento textil... ...que es un pegamento... ...que sirve para pegar dos telas... ...y en el que puedes pues... ...pegar cualquier bajo... ...que se te descusa un poquito... ...voy a hacerle las cortinas a mi hija... ...mucho mejor que comprar las nuevas... ...sí... ...por supuesto que sí... ...más económico... ...bastante más económico... ...¿tú has calculado... ...cuánto te va a ahorrar... ...si tu madre te hace las cortinas... ...no, no he preguntado ni siquiera... ...directamente sabía que la quería... ...que me la hiciera ella... ...se había partido entero por aquí... ...y... ...y se ha quedado nuevo... ...vosotros habéis preferido arreglar... ...sí, sí... ...además... ...sale mucho más barato... ...y es mejor... ...zapatos... ...bolsos... ...cinturones... ...ahora se arregla todo... ...de todo... ...chaquetas... ...abrigos... ...de todo entra aquí... ...balones... ...arreglamos balones... ...todo tiene arreglo... ...ahora como estamos pasando... ...por estas fatigas... ...y estas... ...penurias... ...pues la gente lo trae... ...e intentamos arreglarlo... ...y que le ponemos una media suela... ...y unas tapas... ...vale... ...y sale el zapato nuevo... ...por 13, 14 euros... ...y tiene una segunda vida el zapato... ...arreglos y remiendos... ...que pueden ahorrarnos... ...muchos euros... ...de toda la vida ¿verdad?... ...lo recuerdan de pequeño... ...bueno pues... ...hablando de subida de precios... ...los alquileres de piso... ...sí que están por las nubes... ...tanto es así... ...que hay ciudades... ...andaluzas... ...en las que a estas alturas... ...de curso... ...hay estudiantes... ...que todavía no han encontrado piso... ...eh... ...y ya han empezado... ...aparte de los precios... ...imposibles para un estudiante... ...hay otro problema... ...añadido... ...van a ver cuáles... ...esta situación... ...es cada vez más habitual... ...en la ciudad de Málaga... ...hola... ...estoy llamando por un piso... ...en alquiler... ...ah... ...ya está ocupado... ...vale... ...vale... ...muchas gracias... ...vengo de Cuba... ...llegué hace 10 días más menos... ...vine a subir un máster... ...acá en la Universidad de Málaga... ...en biotecnología... ...estamos tratando de buscar alquiler... ...pero se nos ha complicado bastante... ...hemos ido a muchísimas inmobiliarias... ...y todo está lleno... ...dice como se ha alargado el verano... ...todavía hay muchos extranjeros... ...eh... ...lo poco que hay está muy caro... ...no pensamos que fuese tan... ...tan difícil encontrar un piso... ...si sabemos que no es algo tan fácil... ...no, pero tampoco la situación... ...que estamos encontrando ahora... ...no pensé nunca que fuese así... ...¿qué estáis haciendo ahora?... ...¿dónde os quedáis?... ...nos estamos quedando en Coim... ...en... ...con unas amistades de él... ...que nos han brindado... ...una habitación que tenían... ...pero Coim nos queda muy lejos... ...para venir para acá... ...son como casi dos horas de viaje... ...cada mañana... ...y bueno, estamos de favor, ¿no?... ...la vivienda en general en Málaga... ...a un problema... ...porque bueno... ...está todo... ...los precios creo que bastante caros... ...y habitaciones por... ...precios que... ...tampoco creo que los estudiantes... ...se puedan permitir... ...entonces... ...es un problema". Yo llevo tres años... ...sigo en el mismo piso... ...que el primer año... ...pero el primer año pagaba 300... ...el segundo me lo subieron a 325... ...y este año me lo han subido a 340... ...sin nada incluido... ...y no te planteas irte... ...claro... ...hemos estado buscando piso... ...para irnos este año... ...porque ya me parece una barbaridad... ...pero no hemos encontrado nada... ...mucho más barato... ...o sea que... ...pero no hemos podido ir. ...están buscando piso... ...porque no encuentran todavía... ...estamos ya a mediados de octubre. Yo conozco a alguna gente... ...que hasta septiembre... ...no tenía piso... ...y empezaba con el curso... ...y se iban sin encontrar... ...porque no había soluciones baratas... ...y los pisos que le ofrecían... ...era 350 por lo menos. Está todo el mundo teniendo que buscar... ...residencia antes que piso... ...porque es complicado. Me pareció más cómodo... ...también el tema de las comidas... ...y de conocer gente... ...pues de primera hora buscar una residencia... ...aquí cerquita de la facultad además. Yo en mi caso... ...que este año he vuelto a Málaga... ...he notado un cambio... ...grandísimo... ...porque yo en Valladolid... ...pagaba 175... ...y aquí en Málaga... ...300 este año. ¿Y ha sido fácil encontrarlo? No, desde mayo, junio... ...estaba buscando pisos... ...y hasta... ...julio o así a finales... ...me tuve que quedar con uno de 300. Pisos muy cutres... ...a preciosos orbitados... ...eh... ...muy mal ubicados... ...sí... ...la verdad que... ...que yo tuve mucha suerte personalmente... ...pero conozco mucha gente... ...que lo está pasando mal... ...y está pagando muy mal piso... ...por... ...por la mala gestión de... ...tanto de las inmobiliarias... ...como de... ...de los autónomos... ...y de las estafas y de todo. Yo creo que aquí en Málaga... ...están todas las universidades muy juntas... ...y todo el mundo queremos... ...vivir aquí cerca... ...y los caseros lo saben... ...y se aprovechan de la situación... ...y lo suben... ...porque es que lo alquilan. Ángel y precisamente... ...estáis ubicados... ...en una zona... ...en la que hay muchísimos estudiantes... ...demandando vivienda. Sí, todo esto... ...lo que es toda esta zona de aquí... ...es casi todo... ...muchas viviendas... ...de pisos de alquiler... ...para estudiantes... ...desde primeros ya de junio... ...ya está casi todo cogido... ...y lo poco que va quedando... ...pues hay mucha demanda... ...para esos pocos pisos... ...que van quedando. ¿Qué consejo le podemos dar... ...a un estudiante... ...que busca un alojamiento... ...una casa? Pues salirse de Teatinos... ...porque en Teatinos... ...es prácticamente imposible... ...y sobre todo, sobre todo... ...que lo busquen cuanto antes... ...a partir de abril, mayo... ...no dejaros ya para junio o julio... ...porque ahí ya empieza a complicarse... ...abril, mayo es la mejor época". Pues ya lo saben... ...ya lo saben... ...vamos a Málaga... ...estamos en el Valle del Genal... ...en Pujerra... ...donde ya huele a castaña... ...y en el caso... ...que nos ocupa... ...a esta hora de la tarde... ...a pan de castaña... ...¿no es así Juan Carlos? Pues sí... ...se está recogiendo la castaña... ...aquí hay materia prima de sobra... ...para hacer delicias... ...como las que prepara... ...Carlos en esta panadería... ...la única que hay en Pujerra... ...que hace unos panes artesanales... ...excelentes... ...fíjate que no es fácil... ...trabajar la castaña... ...la harina de castaña... ...que es lo que hace... ...este panadero que tenemos aquí... ...Carlos que empezó... ...a hacer sus primeros ensayos... ...hace nueve años... ...y que consiguió... ...una fórmula ideal... ...para hacer un pan único... ...pan hecho... ...con castaña... ...un pan... ...que vamos a ver esta tarde... ...cómo se elabora... ...que es difícil... ...tiene mucha elaboración... ...y muchos pasos... ...te lo puedo asegurar... ...y esta tarde vamos a ver... ...un poquito de cómo se elabora... ...y vamos a ver ese resultado final... ...porque aquí... ...en el Valle del Genal... ...en Pujerra... ...todo huele ya a castaña... ...pues sí... ...claro que sí... ...mira... ...está partiendo... ...pero si quieres vamos a ver... ...un adelanto... ...mientras Carlos está ahí ya... ...haciendo las primeras piezas... ...de los ingredientes... ...que eso sí te lo puedo contar... ...evidentemente lleva castaña... ...pero todo lo que ves aquí... ...castaña troceada... ...harina de castaña... ...diferentes tipos de harina... ...lleva también... ...ahí incluso vemos algunas uvas pasas... ...frutos secos... ...es una auténtica delicia... ...porque podría ser un pan... ...que yo diría que es medio dulce... ...medio salado... ...y en un ratito si te parece... ...le metemos mano a esa masa... ...por supuesto que sí... ...por cierto que enseguida... ...les vamos a enseñar también... ...parte de la faena histórica... ...de la que muchos están hablando... ...de un chaval de 15 años... ...que la lió ayer... ...en la maestranza de Sevilla... ...pero antes vamos a hablar... ...del medio rural... ...durante décadas... ...las mujeres del campo... ...han trabajado la tierra... ...como el que más... ...pero a efectos legales... ...no existían... ...el próximo sábado... ...se celebra el Día Internacional... ...de la Mujer Rural... ...una oportunidad para poner rostro... ...algunas de esas... ...180.000 españolas... ...que han hecho de este medio... ...su forma de vida". Cerca de 180.000 mujeres en nuestro país... ...se dedican al medio rural... ...Carmen, ¿qué edad tienes tú? Pues tengo 73... ...y toda la vida... ...en el entorno rural... ...yo empecé... ...muy jovencilla... ...porque ya... ...soy la mayor de tres hermanos... ...¿y cómo ha sido tu vida? ...pues todo dejarlo en mi casa... ...todo el dinero que ganaba... ...¿cuánto se cobraba... ...por un jornal al día... ...más o menos? ...pues 70... ...70 pesetas... ...unos 40 céntimos... ...chispa más o menos, sí... ...y cuando erais jovencicas... ...¿cómo entreteníais... ...las mujeres del campo? ...pues hacíamos en unas casas... ...que estaban vacías... ...pues poníamos estos gadiscos... ...de entonces... ...¿aguateques? ...sí... ...y allí pues... ...lo pasábamos muy bien... ...mujeres que el 15 de octubre... ...conmemoran su día más internacional... ...celebramos la contribución de la mujer... ...al entorno rural... ...la importancia que tienen... ...en el día a día... ...y en la labor que se realiza en los municipios... ...en el asentamiento de la población... ...y aunque asociamos a la mujer rural... ...con la agricultura... ...han sido las que han tenido la tienda de la esquina... ...las que han estado en la panadería... ...las que han participado en la vida social... ...y han llevado esas asociaciones de mujeres... ...en el municipio... ...que tanta vida y tanto apoyo... ...se dan la una a la otra... ...deberíamos decir que son fundamentales... ...para el desarrollo del mundo rural... ...en todo su ámbito... ...claro, vertebran el municipio... ...y aunque pensemos que la mujer rural... ...es cosa del pasado... ...hay quien está dispuesta... ...a demostrar lo contrario... ...hola amiga... ...hola... ...¿cómo va el tractor?... ...bien, va bien... ...cuálcate... ...esta es tu herramienta de trabajo... ...sí... ...y la que más te gusta además... ...la que más me gusta... ...¿por qué?... ...pues es una maravilla... ...desde chica siempre me han gustado mucho los tractores... ...tú eres una mujer rural de hoy en día... ...sí... ...estamos tan de hoy en día... ...que vas divina... ...me encanta Rosa... ...es que yo te voy a dar una vuelta... ...símpre... ...símpre diva... ...símpre diva... ...sí... ...aunque se esté trabajando en el campo... ...sí, sí, por supuesto... ...¿y qué años tienes tú?... ...veinticinco... ...Iba, ¿quién te enseña a ti las labores del campo?... ...mi abuelo... ...mi abuelo... ...me la inculcó desde chiquitilla... ...¿y por qué no has decidido ya siendo adulta... ...dedicarte a cualquier otra cosa?... ...porque me encanta el campo... ...¿qué te da el campo?... ...me da mucha paz, mucha tranquilidad... ...me da... ...me da la vida... ...oye, las mujeres del campo... ...como eran antes... ...a como sois ahora... ...¿tú crees que habéis evolucionado?... ...sí, bastante... ...yo me acuerdo que mi abuela... ...estaba en su casa... ...con sus niños... ...y en el campo también... ...hacía de todo la poca... ...sí, de todo... ...y bueno, a día de hoy pues... ...se está mirando un poquito más... ...a la mujer... ...trabajadora... ...en el mundo rural... ...de los 5.000 productores de tabaco... ...que había antaño por estos lugares... ...hoy solo quedan cuatro... ...entre ellos, Loli... ...Loli, ¿y a ti quién te enseñó el oficio?... ...a mí y mis padres... ...se hacen familia... ...y se hacen amigos... ...también tiene sus cosas... ...sus pros y sus contras... ...pero muy bien... ...estamos recogiendo las matas de tabaco... ...que se han caído... ...y las estamos colgando aquí delante... ...para que se acaben de secar... ...son fuertes estas mujeres, son fuertes estas mujeres... ...son fuertes las mujeres rurales... ...sí, sí, sí... ...aquí de toda la vida han sido... ...muy fuertes, muy fuertes... ...porque se han dedicado al campo y a su casa... ...han tenido doble trabajo... ...y luego muchas mujeres incluso ni han cotizado ¿no?... ...y ya no han tenido derecho ni a jubilación... ...el hombre llegaba a la casa... ...se duchaba, se lavaba, se cambiaba de ropa... ...y se iba al barato a tomar una cerveza... ...y no tenían que reconocerle un día... ...tenían que reconocerle mucho más días... ...días para devolver un poquito de tanto esfuerzo... ...nos faltarían programas para devolver... ...solo parcialmente tanto esfuerzo ¿verdad que sí?... ...ustedes lo saben bien que los ven desde Andalucía... ...tierra que conoce perfectamente de lo que estamos hablando... ...bueno pues también sabe mucho de lo que es la vida... ...en el medio rural... ...el médico de pueblo, el médico de campo... ...el médico rural que lleva tantos años... ...trabajando y dedicándose en cuerpo y alma... ...a sus vecinos que son como su familia... ...hoy los hemos encontrado... ...en Cañada Rosales, en Sevilla... ...es uno de los pocos médicos rurales que quedan... ...trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana... ...así que imagínense... ...lo que quieren a este médico... ...en esta parte de nuestra tierra". Él es Ángel y se autodefine como médico rural en bicicleta. "...la medicina rural me ha gustado siempre... ...y Cañada es un municipio... ...dentro de los que se definen rurales o semi-rurales... ...tiene 3.000 habitantes... ...yo llevo aquí, la verdad es que llevo muchos años... ...llevo aquí ya más de 30 años... ...y al principio pues... ...teníamos que incluso atender por la noche aquí a la gente... ...entonces después ya se centralizaron las guardias... ...y nos íbamos a otro pueblo, nos vamos a otro pueblo a hacer las guardias... ...pero yo me quedé aquí a vivir con mi familia... ...y entonces vivo aquí todo el día... ...entonces una vida cómoda... ...pero aquí tiene una característica... ...este pueblo es de colonización... ...de hace 250 años de Carlos III... ...que colonizó la zona desde Madrid a Sevilla... ...y las colonizó con personas de centro de Europa... ...entonces como se ve en los Países Bajos... ...la zona de Alemania hay mucho uso de la bicicleta... ...y aquí parece que eso pues se usa también... ...como veis en la puerta del consultorio hay muchas bicicletas... ...yo voy en bicicleta... ...entonces yo me he adaptado al pueblo... ...y la verdad es que así también promociono un poco la salud". ...la gente no va al especialista... ...viene en busca de don Ángel... ...porque los diagnósticos suyos son muy certeros... ...y ya digo... ...porque él para el pueblo no solo entiende ya de medicina... ...entiende de todo ¿no? ...de todo, es amigo de todo... ...está cercano a todo. Ángel, vamos a hacer una visita domiciliaria... ...pero antes yo quiero saber qué llevas en este maletín. Bueno, bueno en el maletín llevo de todo... ...todas las cosas que pueden ser necesarias para... ...para una urgencia o una atención domiciliaria... ...llevo desde... ...desde... ...parches para cuidados paliativos... ...medicación para cuidados paliativos... ...medicación para un infarto, para un ictus... ...llevo, bueno no sé, suero... ...llevo una maquinita de azúcar... ...llevo tensiómetro, llevo... ...en fin, aquí llevo de todo. ¿Lleva lo mismo en un maletín un médico rural... ...que un médico de ciudad? No, generalmente no... ...eso es un... ...en la ciudad de los que hay médicos... ...hay maletines que van en la ambulancia... ...pero los médicos de los pueblos... ...tenemos unos maletín propios... ...donde llevamos toda la medicación... ...que puede ser necesaria para una urgencia. Vamos a conocer ahora a Pepa. Pepa Josefa. ¿Te parece que entremos? Venga, estupendo. A ella le da muchísima tranquilidad... ...él sabe que Ángel se pasa por aquí... ...que viene a preguntar cómo se encuentra... ...ya la... ...como él normalmente suele llevarla... ...pues si se refría... ...viene y le ponen sus vacunas... ...entonces a ella le da mucha tranquilidad saber... ...que el médico pues está pendiente de ella. Ahora que llevas aquí tantos años... ...¿qué balance haces de esta profesión... ...en un pueblo como este? Pues mira, yo... ...yo le... ...cuando vienen aquí algunos médicos jóvenes... ...a visitarme, a rotar por aquí... ...a rotación rural... ...pues siempre les digo que esta es la medicina más bonita... ...porque es una medicina cercana... ...una medicina... ...que total, ¿no?... ...que hacemos de todo... ...una medicina que abarcamos desde los niños... ...hasta los ancianos... ...y la verdad es que... ...yo no creo que se pierda... ...porque la medicina de toda la vida no se puede perder... ...en un futuro lejano vemos... ...robots que atiendan a las personas, ¿no?... ...pero el que una persona te dé una mano caliente... ...cuando estás malo, cuando estás... ...cuando no tienes otro tipo de... ...de tratamiento que la curación... ...o el acompañamiento... ...solamente lo podemos hacer los médicos... ...de carne y hueso... ...y sobre todo los médicos rurales... ...los que estamos al lado del enfermo. ...como la mano que estrecha cada vecino... ...con esa sonrisa que viene de vuelta... ...una profesión aferrada con fuerza... ...a los de toda la vida. ...vamos ahora... ...a Jerez de la Frontera... ...Marina Romero... ...se ha colado... ...en algo que me ha dicho que le interesa mucho... ...porque a ella todo lo que tenga que ver con el Flamengo le gusta... ...y si es en Jerez más todavía... ...ahí está ella, míralo... ...una cosa es que me interese... ...y otra cosa es que me salga bien Modesto... ...porque encima con el micrófono es un poquito complicado... ...mira, esto es ponerse... ...mira, yo no sé si voy para el lado que tengo que ir... ...pero es que esto es súper divertido... ...esto es Flamenco Body Form... ...es decir, una mezcla entre unos ritmitos flamencos así modernitos... ...y ejercicio que tenemos hasta mancuerna... ...cuidado, que aquí está la gente muy en forma... ...además se puede hacer de cualquier edad... ...voy a preguntar por aquí... ...porque, mira, a ver... ...ahora que no me pueden dar un mancuernazo... ...voy a preguntar por aquí... ...a ver, ¿por qué venimos a Flamenco Body Form, mire? ...pues mira, yo estoy súper feliz... ...esto me ha dado vida... ...esto me ha dado vida... ...y es que estoy súper contenta... ...la verdad es que seguro se la pasa bien, ¿eh? ...oye, que se lo pasa bien... ...y además se pone en forma, ¿eh? ...porque mira, 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 mira... ...por aquí, mira, mira, mira... ...espérate, voy a preguntar, voy a preguntar... ...¿aquí hace falta saber flamenco o no? ...aquí no hace falta saber flamenco... ...porque ya está aprendiendo también flamenco... ...y es no lo mismo... ...esto te da salud, te da vida... ...te da alegría... ...te da alegría, esto te da alegría... ...y un cuerpazo que mira, mira, mira... ...el cuerpazo que gasta aquí la chiquilla... ...con qué edad tenemos... ...61... ...61 años... ...no me lo creo... ...vamos, ni la norma dubá... ...yo me voy para acá, créetelo, créetelo... ...que me voy a quedar con ella... ...porque yo este cuerpo lo quiero para mí... ...así que voy a intentar aprender algo... ...luego te explico y vamos a hablar con el profesor... ...que esto nació aquí y ahora está por todo el mundo... ...ay... ...a mí me encantan estas cosas... ...lo que sigo sin entender es porque... ...se le pone nombre en inglés... ...no, no lo comprendo... ...no lo comprendo... ...pero algún día lo entenderé... ...señores... ...trabajan sin prisas... ...y sólo con sus manos... ...hoy conocemos... ...a artesanos de primerísima categoría... ...Pedro y José... ...en este caso son dos artesanos de Castro del Río... ...y Córdoba... ...que llevan años... ...transformando la naturaleza... ...en arte... ...en artesanía en este caso... ...este fin de semana... ...van a recibir un homenaje... ...por un trabajo bien hecho homenaje... ...que... ...se adelanta aquí... ...en Andalucía Directo. Castro del Río vuelve a invitarnos un año más... ...a su certamen Ars Olea... ...allí admiraremos el trabajo de sus grandes artesanos. La mecedora de olivo es el símbolo que tenemos más representativo... ...en Castro del Río los artesanos... ...esta mecedora es el único sitio de España... ...y del mundo que se ha hecho... ...ha sido aquí en Castro del Río. ...muchísimas sillas diariamente... ...y pues yo pues me decidí por coger... ...esta especialidad. Increíble cómo se va perforando la madera... ...qué más... ...qué fácil parece. ...y es de olivo, eh... ...que el olivo no lo quiere en ningún tallito... ...porque es una de las maderas más duras que hay... ...esto es lo que nos está... ...digamos salvando un poco... ...en estos tiempos... ...la tabla de la cocina... ...donde cortamos todo... ...en madera de olivo... ...mira que lo que tiene... ...lo que le estamos impregnando es aceite... ...mira mira cómo te lo agradeces... ...y parece que lo agradece como si reconociera... ...que el tronco pues ha producido ese aceite también... ...hay que ver lo bonito que se queda... ...preciosa... ...y ahora la madera de olivo... ...no tiene poro... ...entonces... ...esto se queda que el alimento que pongas ahí... ...no pilla nada de la madera... ...José... ...buenos días... ...un año más venimos a verte... ...¿cómo huele aquí al río?... ...al río y a campo... ...porque esto es... ...la naturaleza hecha artesanía... ...la enea, la enea que es la... ...la que nace en las lagunas... ...la orilla del río... ...y en todas esas zonas que son húmedas... ...el trabajo de estos artesanos... ...se reconocerá el fin de semana en Arsolea... ...en Castro del Río... ...aunque nos dicen que el relevo generacional... ...está un poco complicado... ...estoy ahora haciendo una silla de... ...de niño... ...de olivo... ...que la vida artesano es dura... ...de trabajar... ...pero ahora ha vuelto otra vez... ...la moda de regalar sillas de niño... ...aparte de las mesadoras famosas... ...los sillones... ...sillas de niño... ...a los recién nacidos... ...y la Pedro la estalla... ...y tú le pones... ...el relleno... ...para lo que nos podamos enseñar... ...la enea... ...porque es un recuerdo para toda la vida... ...y si algo siento... ...es que tenga que dejar de... ...de trabajar esto ¿no?... ...que me gusta tanto ¿no?... ...lo que pasa es que... ...claro... ...no tiene mucho futuro... ...la juventud no puede con esto... ...porque... ...aquí hay que dar muchas horas... ...aquí hay que... ...partirse mucho el pecho... ...para ganar poco... ...y entonces... ...si te gusta... ...como me ha gustado a mí... ...no te pesan las horas... ...no te pesan que estés malo... ...no te pesan nada... ...nada más que... ...donde estás a gusto es aquí". Qué arte ¿eh?... ...qué maravilla... ...y esto que van a ver y a escuchar... ...es arte... ...vean... ...con sólo 16 años... ...Reyes Carrasco... ...cante de Reyes... ...su primer disco... ...hoy vamos a estar en directo con ellas... ...tiene sólo 16 años... ...pero cuando canta flamenco... ...esta chiquilla de los palacios... ...se transforma... ...y hoy... ...vamos a sentirlo aquí en directo... ...cuerta yo se rey... ...y sabe por qué... ...la luna me alumbraba... ...y el corazón... ...será enseguida... ...pero antes... ...vean algo... ...que dicen... ...que fue histórico... ...ocorrió en Sevilla... ...ayer tarde... ...15 años... ...este chavalito... ...Marco Pérez... ...la lió... ...cortó un rabo... ...abrió la puerta del príncipe... ...vean... ...parte... ...vean lo que nos muestra... ...fue increíble... ...dicen... ...los que lo vieron... ...de Salamanca... ...muchísimas gracias... ...bueno y enseguida vamos a Huelva... ...para ver lo que ha ocurrido... ...hoy a las puertas... ...del juzgado... ...cuando prestaba declaración... ...el hombre... ...que confiesa ser... ...el que atropelló... ...a varias personas... ...en las terrazas de Gibraléon... ...estamos esperando... ...asesinos... 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 ...que ha mirado... ...que ha mirado... ...que ha mirado... ...que ha hecho así... ...que ha mirado poco bien... ...que ha ido con una cabeza agachada... ...como otra persona... ...que sabe que ha hecho daño... ...le pregunto... ...que ha matado a un chaval... ...y dice a uno una más... ...y yo pues parece que había matado más... ...queremos justicia... ...lo que queremos... ...que se haga... ...justicia... ...justicia... ...el conductor y presunto... ...autor de los atropellos múltiples... ...de Giraleón... ...presta hoy declaración... ...ante una familia rota... ...que pide justicia... ...enseguida... ...nos lo cuentan aquí... ...en Andalucía Directo... ...Familias... ...tenemos hoy... ...programa completísimo... ...estat... ...música... ...esta es la media de la castaña este año... ...la castaña está sana, sanita... ...y está toda... ...perfecta... ...lo que estamos echando en farta... ...es trabajadores... ...que no se encuentran trabajadores... ...mano de obra no tenéis... ...mano de obra no hay... ...es una cosecha difícil... ...para aquí está... ...para nada... ...tiene el culo... ...y tiene la boca... ...pues la boca... ...cuando está cerrada se abre... ...es abro... ...es un tesoro... ...lo que pasa es que no sabemos valorarlo... ...a pesar del calor... ...ha empezado... ...por fin la recogida de la castaña... ...estamos en el Valle del Genal... ...en Pujerra... ...donde este año el fruto... ...a pesar de la falta de lluvias... ...viene... ...con un tamaño y una calidad excelente... ...enseguida... ...lo vemos en Andalucía directo... ...enseguida estamos en Pujerra... ...donde ya se trabaja... ...no como siempre... ...pero se está trabajando... ...y ahora estamos en directo en Sevilla... ...nos hemos volado... ...en pruebas de sonido... ...de Reyes... ...esta chica de 16 años... ...que encanta todo el mundo... ...reyes Carrasco... ...una niña prodigio del flamenco... ...que casi parece mentira... ...que con 16 años... ...modesto acumule... ...el bagaje profesional... ...que ya tiene... ...estrena su primer disco... ...Cantes de Reyes... ...¿cuándo?... ...el 26 de este mes... ...pero nosotros hoy... ...descubrimos esos temas... ...en primicia... ...que nadie se lo pierda... ...que hoy vamos a disfrutar... ...pero mucho... ...me quedaría toda la tarde... ...cuchando... ...lo prometido es deuda... ...volvemos a Huelva... ...a la vuelta... ...de pausa publicitaria... ...ya está en la cárcel... ...el presunto autor... ...del atropello mortal... ...del pasado domingo... ...en Gibralreón... ...a las puertas del juzgado... ...donde ha comparecido... ...este mediodía... ...se han concentrado... ...familiares... ...amigos del fallecido... ...para pedir... ...justicia... ...con mucha atención... ...recordamos que el acusado... ...se dio a la fuga... ...tras embestir a varias personas... ...que estaban sentadas... ...en la calle... ...en las terrazas de los bares... ...una de ellas... ...ha fallecido... ...y seis... ...resultaron heridas... ...a ver si sale... ...hombre... ...te estamos esperando... ...asesinos... ...a los cajeros... ...pocos minutos pasaban... ...de la una de la tarde... ...cuando el conductor... ...y presunto autor... ...de los atropellos... ...múltiples de Gibralreón... ...entraba en los juzgados... ...vente para acá... ...quiero que haya justo... ...diría que no es justo... ...y ante familiares... ...amigos y vecinos... ...de la víctima... ...que piden justicia... ...no damos crédito todavía... ...no damos crédito... ...que ha mirado... ...que ha mirado... ...que ha hecho así... ...he mirado poco bien... ...que no ha ido con la cabeza agachada... ...como otra persona... ...que sabe que ha hecho daño... ...que la ha hecho queriendo... ...que la ha hecho... ...está viendo mucho... ...de locos no tienen nada... ...esto es un dolor muy grande... ...un dolor muy grande... ...una injusticia... ...que queremos justicia... ...lo que queremos... ...que se haga... ...justicia... ...justicia para bien... ...destrozados por el dolor... ...que los golpeaba... ...cuando el pasado domingo... ...el conductor se cobraba la vida de Javier Martín... ...el joven de 32 años atropellado en Gibraltar León. Vamos a ver si puede ser que hay justicia... ...que es lo que es mínimo que pedir justicia... ...y a ver si puede ser que el juez sensible... ...hice un poquito con la gente que estamos apoyando a mi hermano... ...y diga coño pues vamos a dejarlo dentro. Y encima diga que está loco, que está loco, que está malo... ...que está muy mal psicológicamente... ...pero lo han dejado en la calle y han matado a mi hermano. El conductor fue detenido la misma tarde del atropello... ...siendo ingresado en la unidad de salud mental... ...del hospital Juan Ramón Jiménez... ...y prorrogándose su detención 48 horas más... ...dado su estado físico y mental. Lo que quiero es justicia porque una persona así... ...no puede estar en la calle... ...porque podría acabar con más de una vida, no con una... ...y lo puede aprovechar... ...la persona no puede salir más a la calle... ...porque es un peligro para la sociedad. Si es verdad que me dijeron que uno de los médicos... ...no sé quién sería, los médicos guardia civil... ...no sé quién sería... ...le preguntó que has matado a un chaval... ...y si ha dado una más... ...pues yo me parece que había matado más. Que se haga justicia... ...que no esté a los dos años en la calle... ...no, ni a los tres, ni a los cuatro... ...ese tío se merece toda la vida... ...y que no salga nunca de ese agujero... ...nunca... ...y que se haga justicia por él... ...y por toda su familia y todos sus amigos... ...justicia es lo que queremos. Un hombre de 36 años, vecino también de Gibraleón... ...con una larga lista de antecedentes penales... ...y que acababa de salir de la cárcel. Mucha impotencia. Eso, la palabra impotencia. Esto no se olvida... ...esto no se olvida... ...y esperemos que salga todo bien... ...vamos a ver... ...tiene un culo para... ...y lo mete en la cárcel, va... ...para los restos. Hoy vuelve a sentarse ante el juez... ...por hasta cinco delitos que se le imputan... ...aunque se ha cogido su derecho... ...a no declarar. El juez ha decretado prisión provisional sin fianza... ...que era la petición que hicimos fiscalía... ...y la acusación particular... ...la abogada defensora pidió el internamiento... ...en un psiquiátrico y no ha sido concedido... ...porque no se han reunido... ...las condiciones propicias para ello. Y que le quite la vida... ...un dolor muy grande... ...el pueblo estamos rotos... ...las personas que conocemos a su familia... ...que hemos conocido a él... ...los íntimos amigos... ...todo esto es un dolor muy grande. Es una persona... ...y la ha matado él... ...queriendo sin querer, malo o no estando malo... ...la ha matado él... ...y hay que tener justicia. Aquí lo que ya se activa desde un principio... ...es que la defensa... ...la defensa reconoce evidentemente los hechos... ...porque hay numerosos testigos... ...y está todo clarísimo... ...o sea que aquí la autoría... ...incluso él la reconoce... ...lo que pasa es que seguramente... ...pues la defensa irá por un tema de enajenación mental... ...que no es fácil de demostrar. Miguel ha reconocido los hechos... ...le ha pedido perdón a la familia. El abogado de la familia del joven fallecido... ...asegura que aunque no haya declarado... ...la autoría de los hechos es clara... ...por los numerosos testigos... ...y porque ha salido de la sala... ...reconociendo los atropellos... ...y pidiendo perdón a la familia. Con un abrazo a los familiares... ...de los afectados, del fallecido... ...de los heridos, a todo el pueblo en general. Continuamos adelante... ...vean lo que se ha captado... ...en las últimas horas... ...en la cámara del Centro Astronómico de Calar Alto... ...una entrada de un bólido... ...en los cielos de Andalucía... ...espectacular bola de fuego... ...que se ha visto en toda la mitad sur de España... ...se estima que los restos del asteroide... ...han entrado en la atmósfera... ...a una velocidad de 69.000 kilómetros por hora... ...eh, pasado de velocidad, ¿no?... ...vamos al tiempo... ...este es el mapa previsto para mañana... ...el viernes intervalos nubosos matinales... ...en el estrecho donde no se descartan... ...lluvias débiles a primeras horas... ...ambiente soleado en general... ...con nubes de evolución diurna... ...en las sierras réticas... ...temperaturas sin cambios destacables... ...veamos de qué manera... ...comenzamos en Cádiz... ...Marina Romero y en Jerez de la Frontera... ...pues quién diría que estamos a mediados de octubre modesto... ...porque las temperaturas que tenemos... ...son más propias de mediados de agosto... ...muchísimo calor aquí en la provincia de Cádiz... ...como prácticamente en toda Andalucía... ...estamos teniendo mucho sol... ...mañana también solo algunas nubes... ...aisladas en la zona del estrecho... ...allí es donde el levante se va a notar un poquito más... ...en el resto de la provincia va a soplar... ...muy flojito... ...y en cuanto a las temperaturas... ...van a seguir siendo bastante altas... ...durante toda la semana... ...incluso van a subir una mijita... ...eh, vamos a tener... ...unos 19 grados de mínima... ...y 28 de máxima en la capital... ...y aquí en Jerez vamos a llegar... ...hasta los 33... ...gracias Marina... ...se te ve hoy muy elegante... ...enseguida vamos a flamenquear contigo... ...ahí en directo en Jerez... ...mónica Granada, cuéntanos... ...pues miramos de esto... ...que nos pensábamos que esta iba a ser... ...la semana en la que entrara el otoño... ...con fuerza en nuestra provincia... ...y con manga cortábamos todavía... ...vuelven a subir un poquitito nuestras temperaturas... ...mañana la máxima se quedará en 28... ...en nuestra zona centro y en nuestra capital... ...la mínima eso sí... ...se queda en tan solo 9... ...y fíjate que curioso... ...que mañana la mínima del altiplano granadino... ...que suele ser siempre la zona más fría... ...va a estar en 13 grados... ...la máxima sube hasta los 27... ...va a lucir el sol... ...en toda nuestra provincia... ...también en nuestra costa tropical... ...con 26 grados de máxima... ...y 18 de mínima... ...me voy porque me voy a la cocina... ...porque hoy vamos a comer... ...rico, rico, rico en un sitio... ...más rico todavía... ...Ahora lo verás... ...tú siempre buscando cosas ricas... ...eh, nunca defraudas... ...en ese sentido... ...Almería, Rocío... ...¿ha estado luciendo el sol por ahí o no? Pues esto, pues hoy en Almería... ...estado luciendo el sol prácticamente... ...en toda la provincia... ...incluso se agradecía la manguita corta... ...sobre todo en las horas centrales del día... ...y para mañana pues... ...una jornada muy similar a la de hoy... ...con un ambiente bastante soleado... ...no se esperan precipitaciones... ...con cielos prácticamente despejados... ...o poco nubosos... ...en cuanto a las temperaturas... ...van a subir las máximas un pelín... ...en el interior... ...y van a descender en el litoral de Poniente... ...también las temperaturas nocturnas... ...van a bajar sensiblemente... ...y mañana los termómetros... ...nos lo van a dejar en 27 de máxima... ...y 17 de mínima... ...en cuanto a los vientos... ...serán variables flojos... ...incluso, por esto... ...algo de menos viento que la jornada de hoy... ...eh, que me gusta tu andaluz chiquilla... ...que me gusta tu andaluz pañera... ...Carmen Ramos... ...de Córdoba... ...de Los Pedroches... ...aunque tenga ese acento tan valenciano... ...ella es de Los Pedroches... ...tanfisno, tanfisno... ...cuéntamelo todo, ajos... ...bueno ya... ...mitad de mi vida aquí, mitad de mi vida allá... ...con lo cual es un poquito ficti-ficti, ¿no?... ...que decirte... ...que esta transición del verano al otoño... ...nos está cogiendo otra vez de sorpresa... ...porque... ...quien los totalmente despejados... ...ni llueve ni hace frío... ...al contrario, se esperan subidas en los termómetros... ...mañana de momento nos quedamos en los 31 grados... ...mínimas de 12... ...pero aviso, avisando, canto, cantando... ...que la semana que viene... ...se dibujan hasta los 35 grados nuevamente... ...eh, el de cara al martes o el miércoles... ...ya lo iremos viendo... ...ni rastro de la lluvia... ...por cierto, un besito muy grande... ...la gente de Castro del Río... ...en la campiña cordobesa... ...donde nos encontramos hoy... ...para recuperar una tradición de las bodas... ...los castillos de caramelo... ...no se lo pueden perder... ...y un besito muy grande... ...y otra gente de Los Arcos... ...que nos han atendido maravillosamente bien... ...muy besitos... ...ya, pues enseguida probamos esos caramelos... ...eh, y ya sé que tengo que meter otra vez... ...la chaqueta en el armario... ...huelva, Lorena, ¿qué va a ser de mañana por ahí? Bueno, pues mañana viernes parece que va a ser un anticipo... ...de lo que vamos a tener el fin de semana... ...porque va a ser bastante más caluroso... ...mañana van a subir los termómetros... ...con un sol radiante... ...llegando hasta los 32 de máxima... ...sobre todo en la zona del Andévalo, del Condado... ...y también de la Sierra... ...en el resto en torno a los 29 y unos 17 de mínima... ...en toda la provincia... ...vientos además muy flojitos... ...vientos variables flojos... ...algo a lo mejor un poquito más fuertes... ...en la zona del litoral... ...pero será a partir del mediodía. Gracias, Lorena... ...vamos a continuar adelante... ...Málaga, Juan Carlos. ¡Qué alegría, Modesto! Sentir algo de fresquito serrano... ...donde estamos ahora mismo aquí en Pujerra... ...empieza a notarse, eh... ...yo empiezo a echar de menos ahora mismo... ...un ejercito, incluso una rebequita... ...se alegra uno cuando siente eso... ...mañana, ¿qué vamos a tener la provincia? ...pues temperaturas que van a seguir subiendo... ...prácticamente en toda Málaga... ...tenemos cielos despejados... ...sol que va a brillar durante el día... ...con máximas que se van a quedar... ...en torno a 26 graditos en la costa... ...se sentirá especialmente el calor... ...soltará el levante, pero muy suave... ...y temperaturas mínimas... ...que hoy aquí, por ejemplo... ...en la sereña de Ronda... ...van a estar en torno a 13 grados... ...y en la costa esperamos que se queden en 17. ¡Vea, saludamos a Pujerra! ¡Qué ganas tengo de que llegue el fin de semana de la castaña! Este año estaremos por ahí, eh... ...Jaén, Marta, ¿cómo es la predicción del tiempo? Pues Modesto, la verdad... ...que la previsión del tiempo que te traigo hoy para Jaén... ...para mañana es bastante escueta... ...porque la situación cambia muy poco... ...respecto a la de hoy... ...porque tenemos una estabilidad... ...tanto en los cielos como en las temperaturas... ...que poco tienen que reseñar... ...los cielos mañana van a estar prácticamente despejados... ...en toda la provincia... ...alguna nube dispersa de tipo alto en el sur... ...y las temperaturas ya te digo que no cambian... ...tan solo suben un poquito las máximas... ...que nos van a seguir dando... ...este ambiente casi veraniego... ...que venimos disfrutando en las últimas semanas... ...temperatura máxima en Jaén de 26 grados... ...mínima un poquito más baja de 14. Y a ver si en Sevilla también va a hacer tanta calor... ...como en Córdoba este fin de semana... ...Marta del Condado, cuéntamelo todo. Pues sí, modesto porque estas temperaturas altas... ...sobre todo teniendo en cuenta... ...la época del año en la que nos encontramos... ...se niegan a abandonarnos en la provincia de Sevilla... ...mañana los termómetros de la provincia... ...van a experimentar un leve ascenso... ...que vamos a notar sobre todo en las máximas... ...32 tendremos en la capital... ...las mínimas van a oscilar... ...entre los 14 y los 16 en toda la provincia... ...un panorama similar el de mañana... ...del resto del fin de semana... ...al menos en cuanto al sábado se refiere... ...porque el domingo podría ser... ...que volviera las nubes a esta zona de Andalucía. Ea, pues todos pendientes del reportaje... ...que mañana nos va a ofrecer Marta del Condado... ...esto promete, ahí lo dejo... ...para que la gente se quede pensando... ...y como regalo, te enseño esto... ...que te va a gustar, mira. ...y como regalo, te va a gustar... ...solamente se utiliza sal marina... ...no llevan conservantes, no llevan colorantes... ...es un producto totalmente natural. Uno ya se acostumbra y no se lo empiezan mucho. ¿Entre qué peso está? Entre 11, 12 y 13. Tenemos la suerte de que toda la producción... ...de todos los jamones que vosotros veis aquí... ...todas, todas, absolutamente todas, está vendida. Pablo, ¿y cuántos jamones se salen aquí en el día? Pues sobre unos 1.500 más o menos. Cada semana se producen desde el Ijate... ...hasta 5.000 piezas de jamón blanco... ...muchos de estos que ven aquí... ...se podrán disfrutar esta próxima Navidad... ...enseguida te lo cuento, en Andalucía Directo. ¡Qué bueno y maravilla! ¡Qué imagen más espectacular! Volvemos a Jerez... ...con Marina... ...que está empeñada... ...en ponerse aún más en forma de lo que ya está... ...con este ejercicio a base de flamenco... ...que pone en forma del cuerpo. Que yo no sabía que el micro valía como mancuernas modesto... ...no vengo yo muy preparada con este vestuario... ...pero mira, me he venido de negro... ...y con mis volantitos... ...que algo tiene café, ¿no? ¡Ay, madre mía! Espérate que este es muy complicado... ...me voy a concentrar, mira. ¡Oh! Yo que no tengo ni idea... ...yo de chica me metió mi madre... ...pa bailar tanguillo... ...yo cogía la manzana, me la comía, la tiraba... ...y me aburría y ya de ahí no pasé... ...pero mira, voy a interrumpir un momento a Domingo... ...porque aquí donde lo ve... ...Domingo Ortega ha sido bailado toda su vida de flamenco... ...de aquí de Jerez... ...y entonces también le gustaba mucho el ejercicio físico... ...y dijo... ...voy a mezclar mis dos pasiones... ...y aquí lo tenemos... ...el que se ha inventado el flamenco body form... ...que lo ha extendido por todo el mundo... ...voy a intentar... ...espérate... ...que voy a intentar coger el ritmo... ...y lo voy a interrumpir... ...por aquí, Domingo... ...le vamos al relevo a la compi... ...venga, porque además Domingo... ...que estamos enseñando a... ...a personas que también den... ...estas clases, ¿verdad? ...sí, sí, no... ...aquí formamos monitores... ...y los monitores aquí también hacen la práctica... ...para ir cogiendo seguridad y todo... ...cuéntame un poquito... ...hace unos cuatro añitos empezamos... ...hace tres años y medio más o menos... ...en el XIX... ...y bueno, empezamos muy... ...a ver cómo... ...teníamos la idea muy clara... ...aunque... ...estás hablando de tus dos pasiones... ...el flamenco y el ejercicio físico... ...sí, se suda, ¿eh? ...por lo que veo... ...había hecho siempre... ...y el deporte era... ...lo que me gustaba de siempre... ...pero empecé a profesionalizarlo más tarde, ¿no? ...que ya estamos en varios países... ...sí, ya se está haciendo... ...en Suiza, en Italia... ...y en Argentina... ...y tú, los italianos, los suizos... ...flipando con estos movimientos de flamenco... ...que estamos haciendo... ...un flamenquito así modernito, ¿no? ...con ejercicios, con mancuerna... ...que a ti te pone en forma... ...sí, bueno, flamenquito... ...le llamamos a la música... ...flamenco fusión de ahora, ¿no? ...que en realidad no es el flamenco tradicional... ...que estamos acostumbrados... ...es algo muy moderno... ...pero estamos intentando... ...hacer algo... ...que te ayude a hacer ejercicio... ...si tú no eres muy propenso a hacer ejercicio... ...sin darte cuenta prácticamente... ...porque además todas las edades... ...que voy a preguntar yo por aquí... ...mira, vamos a ver... ...a ver, edad... ...26... ...edad... ...64... ...26 y 64... ...o sea, hacer una entrevista así... ...cuesta, ¿eh? ...cuidado... ...pero bueno, voy a preguntar... ...vaya mancuerna que has cogido... ...¿cómo es que tú te has dado por hacer... ...el flamenco botifón? ...a mí me gusta mucho el flamenco... ...y es una forma súper divertida de hacer ejercicio... ...fíjate, haciendo flamenco y divirtiéndose a la vez... ...que me decía por aquí la compañera... ...que yo estaba un poquito tristona... ...y dije... ...¿me has ido a apuntar flamenco botifón? ...me apunté por esto... ...porque estaba un poco triste... ...y deprimía... ...y me apunté y ya... ...¿cómo se lo pasa a una? ...bien... ...oye, pero que tienen hasta un grupito de amigas... ...que me decía por aquí... ...que han hecho hasta un grupo de WhatsApp... ...que ustedes quedan ahí fuera y todo... ...un grupo... ...después cuando terminamos las clases... ...vamos a tomar café... ...y hablamos de nuestras cosas... ...y nos pasamos bien... ...haces ejercicio sin darte cuenta... ...no cansa tanto, ¿no? ...como parece... ...aunque aquí se suda, ¿eh? ...pero mira, mira qué movimiento... ...¿cómo te sientes tú después de una clase de esto? ...ojalá si yo hubiera conocido esto antes... ...fíjate qué bonito, ¿eh? ...yo me voy a quedar con ella... ...a ver si me meten en el grupo de WhatsApp, ¿eh? ...y voy a ver cómo se me da esto... ...poquito a poco... ...venga, pero que te cambien de mancuerna... ...pero si esa mancuerna para ti... ...si eso es como un lápiz... ...de rueda... ...ah, claro... ...bueno, vamos a Granada de nuevo... ...51 años de vida cumple... ...uno de los santuarios gastronómicos de Granada... ...uno de los santuarios... ...en los que nosotros nos fijamos... ...eh, en numerosas ocasiones... ...ellos nos han reconocido... ...en otras tantas, en fin... ...que estamos en las tinajas, en sus fogones... ...Mónica... ...y ahí Modesto tiene... ...el ingrediente principal... ...de lo que nos van a elaborar hoy... ...qué introducción más bonita... ...me ha encantado... ...porque todo lo que has dicho es... ...verdad, de la buena verdadera... ...nos quieren y los queremos... ...y vamos a celebrar con ellos... ...ese 51 aniversario... ...50 más uno, como dicen ellos, ¿verdad? ...Pepe, porque el año pasado cumplieron los 50... ...se quedaron con mal sabor de boca... ...les faltaba... ...correcto, nos faltó celebrarlo a lo grande... ...por las circunstancias que vivíamos... ...pero este año creo que... ...lo estamos celebrando y bueno... ...y lo vamos a dar todo además... ...¿qué vamos a elaborar? ...elaborar, José... ...cuéntame qué platazo... ...bueno, pues hoy vamos a hacer... ...un potaje de alubias rojas... ...con perdiz... ...con perdiz... ...dime qué ingredientes vamos a utilizar... ...porque mira Modesto... ...lo que tenemos aquí en la mesa... ...es lo que se va a utilizar... ...eso qué quiere decir... ...que es fácil de conseguir por todos... ...vamos a enseñar una receta... ...que podemos elaborar en casa... ...efectivamente así es... ...la alubia roja... ...la perdiz como ingrediente principal... ...y un poco de verdura de la huerta... ...muy fácil de adquirir... ...por cualquier persona en el mercado... ...estamos además presentando... ...las 29 jornadas gastronómicas... ...que se celebran... ...en unos días que ahora después... ...te voy a contar que me quedo con Pepe... ...que me quedo con la perdiz... ...con todo... ...y que ahora después lo elaboramos... ...poquito a poco y con cariño... ...como sabe, se hacen aquí las cosas... ...¿a que sí? Correcto, así es... ...dale un abrazo a Pepe, ¿eh? ...que me gusta... ...51 años, claro... ...si es normal... ...productos de cercanía... ...cocina que podría hacer cualquier persona... ...eh... ...recetas tradicionales... ...si el éxito... ...al final no es tan difícil, ¿verdad?... ...bueno, y por supuesto la maestría de Pepe... ...bueno, vamos a Almería... ...acompáñenme por aquí... ...vamos a Injate... ...para enseñarles... ...una empresa que lleva 40 años... ...produciendo jamón blanco en este caso... ...un producto de consumo... ...que se dispara en Navidad... ...exportan a 14 países... ...y a pesar de las actuales dificultades... ...han conseguido mantener... ...la plantilla... ...y producir... ...atentos... ...5.000 piezas a la semana... ...que es que se dice muy fácil, ¿eh?... ...una proeza... ...que trataremos de resumir... ...en el siguiente reportaje... ...emilio... 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 ...emilio, menos mal que te encuentro... ...que con tantos jamones me he perdido... ...pues sí, hay unos cuantos jamones... ...hay sobre unas 300.000 piezas más o menos... ...ahora mismo aquí dentro de este secadero natural... ...¿qué te parece si me enseñas cómo es el proceso... ...para llegar hasta aquí?... ...claro que sí, no faltaría más... ...¿vamos?... ...ya vamos... ...primero se empieza a recesionar... ...tal como estáis viendo... ...se le corta el hueso... ...se pesa... ...se etiqueta... ...se pasa por la máquina de sangrar... ...se pone en las cubetas... ...para ya pasar al siguiente paso... ...de la transformación del producto... ...oye Víctor, ¿pesan mucho estos jamones? ...no, a uno ya se acostumbra... ...y no, se la empiezan mucho... ...¿entre qué peso estás?... ...entre 11, 12 y 13... ...¿y tú cuántos años llevas aquí trabajando?... ...yo cuatro y pico ya... ...entonces tendrás brazos de hierro... ...tú no necesitas gimnasio... ...ya no, ya no... ...el gimnasio lo tengo aquí... ...Antonio, ¿y cómo se afronta la Navidad? ...pues bueno, como cada año... ...incremento de trabajo... ...y la verdad que nosotros de manera muy positiva... ...porque lo que entendemos que en estas fechas... ...que son entrañables... ...donde las familias se reúnan... ...pues bueno, se reúnen... ...si es mejor el entorno a un jamón... ...pues mucho mejor todavía". Pablo, ¿y cuántos jamones se salan aquí en el día? Pues sobre unos 1.500 más o menos... ...¿tú cuánto tiempo llevas en esta empresa? Llevo tres años ya aquí con esta gente... ...¿y siempre haciendo el mismo trabajo o vas rotando? Aquí estamos 7 o 8 criaturas... ...y vamos rotando siempre... ...para que de aquí pasara... ...a la cámara de la sal... ...y ya estar el tiempo que tienen que estar salándose... ...solamente se utiliza sal marina... ...no llevan conservantes, no llevan colorantes... ...es un producto totalmente natural. El siguiente proceso que hay es lavarlo... ...se pasa secaderos aposalados... ...en el cual se tira unos tres meses... ...hasta que la temperatura se adecua... ...a cuando se sacan los secaderos naturales. Vosotros sois segunda generación... ...lleváis 40 años con esta fábrica... ...los últimos han sido muy complicados... ...¿cómo se sobrevive? Bueno, pues la verdad que con muchísimas imaginaciones... ...la inflación además ha sido galopante... ...es algo que realmente nos lleva de cabeza... ...porque todas las empresas y todos los empresarios... ...pues tenemos que adecuarnos a nuevos sistemas... ...la subida de las tarifas de la luz... ...del gas, en fin, etcétera, etcétera... ...nos hace muy complicado el día a día. Dentro de lo que cabe, bueno, pues vamos llorando... ...como dice mi pueblo, con un ojo, ¿no?... ...vamos llorando con un ojo porque... ...tenemos la suerte de que toda la producción... ...de todas las hámaras que vosotros veis aquí... ...todas, todas, absolutamente todas, está vendidas. Emilio, tú eres la tercera generación. Exactamente. ¿Qué edad tienes? 18 años. ¿Y te gusta, te ves trabajando aquí? La sangre siempre tira y como dicen, como dice el refrán... ...y siguiendo el impago del ejemplo de mis abuelos... ...de mis padres y de mis tíos. ¡Felicidades! Y ahora, vaya magia, vaya magia. Vamos a ver cómo son esos castillos de caramelo... ...de los que me hablaba Carmen de los Pedroches Valencia... ...o Carmen Valencia de los Pedroches. ¿Qué bonito está eso? ¿Esto se come todo, Carmen? Carmen, Córdoba, Andalucía, España, pa'l mundo. Ahí está ese castillo de caramelo. Se chuperretea, ¿no? Esto se chuperretea. Mira, mira, mira. Estás ahí ya. Modesto Barragán estaba veando desde el plato. Alberto, mira, te voy a presentar, Alberto, este castillo de caramelo. Un aplauso imaginario para este hombre porque después de la pandemia... ...hoy es su primer día a tus pies, Alberto. Ha abierto el negocio hoy después de la pandemia. Ha estado en medio mundo viajando y ahora viene aquí a Castro del Río Abre el Negocio. Nos invita a conocerlo. Quiero verte trabajar un poquito, venga. Vamos a montar ese castillo de caramelo que es una tradición que tu abuelo... ...vamos a verlo en un ratito en una foto que tienes aquí preciosa de tu abuelo, Miguel. Ya lo rescató, ¿verdad? Sí, él empezó con, más o menos, con la edad que yo empecé, con 12 años o así. Y lo comprometaba un poco con la Magdalena y con el castillo de caramelo que está en toda la poca de aquí del pueblo. Este cazo me encanta, mira el cazo que me ha dado. El cazo es de cobre. Esto para pegarle un porro a alguien... Esto pesa un montonazo. Si no, el caramelo se nos quema, si no fuera de cobre. Claro, y tú me dices que el caramelo lo que pide, ¿qué es? El caramelo quiere escalón. Calón. Porque si hay frío, suelta humedad y no se puede trabajar con él. Este castillo de caramelo, vengo yo por aquí, te lo cuento, Modesto Barragán. Este castillo que está inspirado, sus arcos, no me voy a acercar demasiado porque es un encargo para una boda de nada más y nada menos que 400 personas. ¿Podemos decir el nombre de los novios o se enfadarán? Pues si te digo la verdad, no lo sé. No lo sabes. Bueno, pues que sepáis que os lleváis un castillo. Estos dos afortunados que se van a casar mañana, ¿eh? ¿Mañana? El sábado. El sábado. Para vosotros este castillo que está saliendo en Andalucía directo, no voy a decir el precio, pero me parece que está muy bien de precio, ¿eh? Bueno, se podría subir un poquito, ¿no? Pero bueno. Este castillo va para 400 personas. Este que tengo aquí detrás, mira a mi compañera Lidia, a ver si puede avanzar con cuidado, por favor, que esto es muy delicado. Este que tengo aquí detrás, también coronado con merengue, con esos arquitos, ¿va para otra boda de cuánto? Ese es para la feria de artesanía. Ah, para la feria de artesanía que está Andalucía directo y contándolo. Que es mañana. Mañana. Lo tienen en el acto oficial de la regulación. Mira, ya hemos puesto la parte de arriba, la parte superior. De la copa. Esto es lo que la pareja de novios se come. Se lo ponen en la mesa, por aquí con la figurita de los novios. Qué curioso. Y es lo que se come en ellos. Y el demás castillo se lo comen los invitados. Yo voy a hacer una propuesta a esos novios que se llevan este castillo que nos manden en horizontal, una pequeña grabación, de cómo se parte ese castillo, porque eso es muy curioso también. Claro. Aquí no vale el cuchillo. Lo complicado es hacerlo, después partirlo es más fácil. Bueno, relativamente también partirlo, ¿no? Hombre, tiene su ciencia, pero bueno, yo lo hago ya. Coge un arquito de estos y enséñaselo a los andaluces, mira. Este arquito. Ese, enséñalo, Jey, por favor, enséñalo. ¿Eh? Es moldeable de... Es moldeable también. De caramelo con almendra. Todo hecho a manos. ¿Y dónde va? Lo mojamos un poquito. Esto tiene una temperatura brutal. Mira cómo lo pega. Esto está ahí para meter el dedo, porque está casi a 200 grados el caramelo. No, no toquemos ahí nada. ¿Vale? Ya está, mira. Y pega rápido. Bueno, esto se está riendo porque le encantaría el hacer un castillo de estos. Lo último sería... Esto me encanta, mira, mira. Un toque de merengue. Mira, mira. Qué bueno. Cámara. Oye, de los años 40, voy a enseñarte al abuelo Miguel, que lo tenemos aquí. El abuelo Miguel era otro gran pastelero. De él aprendió el oficio. De pequeño, Alberto se iba a ver cómo trabajaba. El abuelo Miguel no quería estudiar, tú no querías hacer nada. Y me metió en el obrador. Me metió en el obrador. De una pandemia hace un añito. Sí, hace un añito se nos fue. Estaría orgulloso de todo lo que hay montado ahora mismo. Pero bueno. Seguirá con tu negocio, ¿verdad? Ojalá, pero bueno. Bueno, pues un besito para el abuelo Miguel y para todas las familias. Me pon los super dulces que hacen. Sí, claro. Esto es otra parte de nuestro negocio. Esto serían las ciritas de... Eso es el castillo de caramelo, pero empaquetado en un envase. Porque hay gente que se lo come así tal cual. Claro, la cosa es que mucha gente que no va a las bodas, pues demanda el castillo. Ah, los envidiosos que nos han invitado. Bueno, pues bueno, vamos a sacar unas barritas de caramelo y así pues todo el mundo contento. La tarta de queso, porque es la tartería. Recordamos que estamos en el centro de Castro del Río, en la calle, en la plaza. La plaza San Fernando. Se ve muy facilito. Es una tarta de queso con frambuesa, ¿vale? Con maravilla, chico. A nosotros que nos gusta mucho la fruta y en casi todas las elaboraciones. ¿Cuántos tipos de tartas tenéis? Pues yo creo que casi 20, 21 la tenemos. 20 tipos de tartas. Y el recito que llevamos esperando a la puerta, vengan a traer y salir gente. Ojalá y os apoye el pueblo. El primer día, el primer día. Las tartaletas de fresa y nata. El pastel de San Marcos, la miloja de vainilla. Mira, mira, mira la miloja. La miloja es otro día, yo voy a girarlo para acá. Y este es un pastel muy tradicional de aquí de Castro. Qué bueno, pues el coco. Que nosotros lo hemos presionado con un poquito de coco. Es un royal con crema de vainilla y coco royal. Es muy típico aquí en vuestro también. Sí, es típico de aquí de Castro. ¿Y? Y la tartaleta de crema y mora. Que está todo muy bueno, que te dejamos acabando el castillo. Que viva los novios, que viva Castro del Río, que viva nuestra campiña cordobesa, que es muy adorable. ¡Os queremos! Qué bien trabaja este hombre, qué cosas más originales. Y después, qué pasteles tan tradicionales, ¿no? De los de siempre, de los que apetecen tomarse en estas horas con ese medio cafelito. Y ahora sí, vamos al Valle del Genal, que se llena de vida y buena falta que le hace después de los sucesos que desgraciadamente hemos contado en los últimos tiempos por allí, ¿verdad? Arranca la recogida de la castaña, aunque la producción ha bajado por la sequía. El producto es de excelente calidad. El principal problema, que no hay mano de obra, faltan jornaleros para trabajar. Juan Carlos González ha estado por allí, en esta tierra, que está a punto de disfrutar la fiesta de la castaña, con el pregón de Paco Calvente, que lo tiene complicado, ¿eh? Porque ha habido unos pregones por allí maravillosos en los últimos años. Vean el siguiente reportaje. La cosecha es buena, ¿no? Pero muy escasa, muy escasa, muy poquita la castaña debido a la sequía que estamos padeciendo. ¿La calidad, por lo menos, del fruto es buena? Sí, la calidad es pilonga, es lo máximo. Este año está gordita, es extendible la castaña. Lo que pasa es que hay muy poquita. Esta es la media de la castaña este año. La castaña está sana, faunita y está toda perfecta. Lo que estamos echando en farta es trabajadores, que no se encuentran trabajadores. Mano de obra no hay. Mano de obra no hay. La mayor parte de la gente está en Francia. ¿Qué ha pasado en las campañas? Se habrá alargado la temporada, no sé qué es lo que está pasando, pero no encontramos gente para trabajar. Paqui, vas a toda velocidad, ¿eh? Sí. Qué barbaridad. ¿Cómo te fijas, cómo lo vas haciendo? Sí, ahora vengo. ¿Vas viendo los erizos que tienen...? Sí. ¿Vosotras de dónde venís, Paqui? De Algodonales, un pueblo lejito de la tierra. ¿Hay mucha gente del pueblo que viene aquí a trabajar la campaña de la castaña? Sí, muchísima gente. ¿Vosotros habéis venido otros años? Sí, nosotros llevamos muchísimos años veniendo aquí. ¿Es una cosecha difícil, Paqui, esta? Para nada. No, tiene el culo y tiene la boca. Pues la boca cuando está cerrada se abre, ¿eh? Y se jaca. Ay, qué vaya castaña, ¿eh? Sí. Son buenas este año. Son buenas, mira. Y todas sanas. ¿Y todas sanas? Llevo yo tres años. ¿Tres años veniendo? Sí. Allí está mi marido y el cuñado de ellos. ¿Qué estáis la familia y qué estáis la campaña, la temporada? Sí. Venga, pues nada, os dejamos ahí, cuesta abajo, tened cuidadito. Sí. Sí. Venito, ¿cómo va la cosa? Bueno, aquí está la costada. ¿Te ha encontrado gente alguna, no? No, se encuentra, no se encuentra. Hay poquita gente. Está gorda. Está gorda. Y viene menos, muchísimos menos kilos, pero la verdad que viene muy bien de tamaño y lo que tenemos mejor es la calidad, que no está rajada, que no está podría y que no tiene onda. Este año no la queremos defender, aunque la verdad es que los que están por fuera de la cooperativa la están echando más bajos precios y están desbaratando los precios. Ahora mismo, ¿cómo está el precio? Nosotros ahora mismo en la cooperativa 2,20€, 2,35€ más envasado, que los envasados siempre van por encima, pero vamos, pero lo que fuera la tienen ya 1,50€. Si tú tienes las castañas 1,50€ no van a venir a comprarte la tía 2€. Aunque nosotros la verdad es que lo más importante que tenemos es que verdaderamente te la damos esterilizar, te la damos calibrar y las tenemos en nuestras neveras, que no es lo mismo y la verdad, la cantidad, tenemos mucha cantidad. La castaña tiene muchas propiedades, se ha descubierto que tiene propiedades para enfermedades cardiovasculares, tiene también para los diabéticos, fíjate, para los diabéticos un fruto seco, porque es de lenta absorción el fruto, es un tesoro, lo que pasa es que no sabemos valorarlo, no sabemos valorarlo. El mayor bosque de castaños de la península, donde más castañas se producen, de la península ibérica, en este lugar que ha sufrido tanto a cuenta del cercano incendio de Sierra de Llega. Bueno, volvemos a Sevilla, atentos, con Reyes Carrasco en dirección. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Cualquiera diría, Modesto, que esta artistaza de los palacios y Villafranca solo tiene 16 años, Reyes Carrasco, qué gozada escucharte en directo. Muchas gracias. Y qué gozada, Modesto, porque ella nos ha citado aquí en el restaurante espectacular, restaurante de Manolo León, porque dice, Marta, estreno disco en unos días, pero yo quiero que vosotros lo escuchéis en primicia. Y además que esta noche, a las 12 de la noche, estreno mi single, a las 12 de la noche. ¿Cómo se llama su single? Más de una vez, deseando que lo escuchéis, de verdad. A partir de las 12 de la noche, para que nadie se lo quiera. En mi canal de YouTube, en mi canal de YouTube, Reyes Carrasco. ¿Cómo se llama ese YouTube? ¿Apuntado? Cantes de Reyes. Yo venía pensando, Modesto, esto de Cantes de Reyes será en honor a su nombre, y me ha dicho, sí, pero no solo. No, porque recuerdo a los grandes cantadores del flamenco, a los reyes del flamenco, entonces va en memoria a ellos, a los grandes cantadores antiguos. Acompañada la guitarra por el Perla, Modesto, aquí tenemos a su equipo de palmeros, que hay un detalle que te va a encantar. Te presento a Manuel Bellido, a Manuel Barba, pero es que aquí está también la madre que la parió, que se llama María José, y que está feliz. Hombre, súper contenta, ¿no?, de que mi reyes saque su disco y su videoclip. Además, me han dicho que esto le viene por abuela materna, por abuela paterna. La niña salía con arte, seguro. Hombre, un poco de todo, ¿no?, y luego, pues, lo que ha vivido en la casa, siempre el arte del flamenco, el más puro, ¿no? Ya luego ella lo lleva a su terreno y demuestra lo que va a demostrar con su disco, los cantadores. Y no es para menos, Modesto, dos años y medio desde que ganó Tierra de Talento ha estado preparando ese disco, del que yo quiero que me cuentes un poquito más. Pues la verdad es que es un disco bastante amplio, hay de todo, hay cantes más festeros, para más ortodoxos, sobre todo enfocado para los jóvenes, que los jóvenes tenemos que escuchar flamenco y valorarlo de verdad, que es algo muy nuestro y hay que impulsarlo para arriba. Oye, y todos esos jóvenes y no jóvenes que nos estén viendo y quieran ver ese día, estar cerquita de ti cuando presentes el disco, me han dicho que va a ser en noviembre. ¿Cuándo y dónde? El 12 de noviembre en el Teatro de los Palacios Villafranca estrenaré, empezaré mi gira de cantes de Reyes y con mil ganas de cantar mis temas en directo y que la gente pueda disfrutar. Reyes, ¿a quién le dedicas este éxito que te ha llegado, que estás disfrutando, que estás valorando, que estás aprovechando al máximo? A toda mi gente, a todos mis fans, mi familia y a mis músicos, que me los paso con ellos increíbles. Has nacido entre flamencos, has crecido en ellos y ahora estás cumpliendo tus sueños, ¿a qué aspira Reyes Carrasco? Yo a seguir luchando y llegar a lo más harto que es mi sueño, llegar a lo más harto. Y ella te lo cuenta con esa pasión y con esa gana que a mí solo me queda decirle que queremos seguir escuchándote. No puedo quedarme quieta porque mis manos se van detrás y un cante con sentimiento florece en mi corazón. Guitarrón de mis tormentos son dos lamentas prima y gordón. Es ahora lleno de favorito. ¡Qué chavo! ¡Hala! ¡Hala mañana! 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 El abado a los palacios señores, felicitaciones esta noche a la turn de Jucños y 3. Y si te gustan las castañas no dejes de probar el pan de castañas, este fin de semana que celebra el Día del Pan y estamos en Bujera, en pleno Valle de Leginales, de donde él era el tenemos además a un panadero que hace el 100 del mundo porque no es fácil de carlos ha sido difícil y ha sido complicado ha sido bastante complicado porque esto es algo que inventemos nosotros entonces ha sido así estuviste trabajando ahí intensamente carlos llamero es el panadero de pujerra de esta ganadería la pujerreña que distribuye pan por esta zona por este valle del general porque todo lo hace artesano 100% a mano y empezaste a probar poquito a poco estos bollos con estos ingredientes si empecé primero haciendo lo que es pan simplemente con la harina de castaña vamos a ver si te parecen los ingredientes y queremos que nos expliques cómo empezó este experimento aquí tenemos los ingredientes modestos de ese pan de castaña para que tú entiendas que lleva exactamente porque lleva muchísimos ingredientes y aparte de harina de castaña de aparte de sí sí hay audio a ver ahora carlos ahora no sé si nos escuchamos de esto ahora intentando explicarte los ingredientes que lleva este pan carlos aparte de la de las harinas que lleva varios tipos tipos de harina lleva harina de castaña harina de centeno harina de trigo harina de trigo duro aparte también lleva arándanos distintos tipos de pasas nueces castaña en crudo muy importante que eso es lo que realmente le da el sabor y le echamos un poquito de chocolate para teñir la la masa para que se parezca al color de la castaña este es el resultado de un tiempo que estuvo este hombre investigando que se lo ha currado porque al principio te salía me decía una cosa extraña al principio ni parecía pan ni parecía parecía una torta porque bonito sepan que ahora vamos a ver cómo lo termina quién te encarga estos panes de castaña quién te los compra todo el mundo todo el mundo desde al principio costaba porque la gente era algo como no se conoce pues es algo yo que sé que era difícil pero ahora ya todo el mundo vamos a verlo porque los está terminando aquí además carlos tiene historia modesto aquí donde lo ves porque es una de esas personas que un día vinieron aquí al valle del general a pujerra se enamoró del sitio y aquí te quedaste porque tú eres zamorano realmente bueno sí yo realmente soy nacido en cataluña y criado en barcelona pero mis padres son zamoranos zamoranos y aquí llegaste un día como aquel que dice por casualidad sí bueno por motivos laborales y al final me quedé aquí y aquí descubriste que había castaños en esta zona sí 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 no me chocaba porque claro yo nunca había estado andalucía y digo hostia que en andalucía hubiera castaños la verdad que me chocó después ha visto que bonito lo presentamos esto esta es la terminación el acabado que tú le das especial le ponemos la castaña la tarjetita está donde explicamos más o menos o sea damos sugerencia de de cómo comerlo y aparte pues una pequeña historia de lo que es la castaña de que los romanos ya hacían pan de castaña esto es un invento que él ha hecho ahora pero que ya en la antigüedad se utilizaba también la castaña para hacer exquisiteces como esta mira carlos lo va a meter aquí en su horno que es un horno de leña donde el pan de leña aunque ahora funciona con peles pero funciona de las dos formas con leña ahí va al horno al horno y arriba tenemos unos ya que están prácticamente para sacarnos vamos a sacarlos como huele aquí modesto este pan de castaña que proporción de castaña más o menos lleva si se puede saber proporción entre harina y castaña cruda un 25 un 30% tiene que ser tiene que notar notarse ese saborcito a castaña el aroma es excepcional vamos a pasar aquí de nuevo para quien quiera que sepa que hay que encargarlos que carlos lo trabaja todo el solito a mano y lógicamente se hacen por encargo sí sí por encargo aparte de la producción es muy pequeña porque pelar la castaña es complicado muy complicado muy complicado entonces la producción es muy muy pequeña o sea hay gente que se cree que es fácil de hacer que se puede echar la harina pero no vamos a probar el pan de castaña venga modesto que estoy loco por ver a qué sabe como que matices tiene sobre todo aparte me hay un trocito de pan que queremos terminar probando lo mira qué bonito oye porque tiene colorido podría ser dulce salado vamos a ver a qué sabe este pan un trocito que tiene una textura exquisita a qué sabe esto está buenísimo mantequilla lo que quiera poner aceite enhorabuena carlos maravilla pues nos alegra haber estado ahí un año más y seguir descubriendo cosas cada año que vamos descubrimos algo nuevo volvemos a ganaderamente estamos con mónica a punto de ver cómo se elabora un plato de cucharas de primera categoría claro tenemos todo preparadísimo la witte hirviendo los ingredientes por aquí te recuerdo modesto que estamos en las tinajas en el centro en el corazón de granada y que vamos a hacer alubia roja con perdiz vamos a ver cuáles eran esos ingredientes tenemos la alubia roja la alubia roja que es nuestro ingrediente principal este es un plato de caza de temporada el segundo ingrediente principal es la perdiz para que vaya hirviendo para que coja el caldo sabor a perdiz la carcacica y al mismo tiempo las pechugas las vamos dorando para servirla al final que más estamos en esa olla vamos a ir echando la verdura y así a así a trozo gordo que no parte de nada sí bueno esto se hierve a la vez todo todo la vez una vez que se vaya cociendo se va sacando se va sacando todo lo que vaya que tenga que esté cocido se va sacando para posteriormente pasarlo por una batidora para con para conseguir un caldo espeso qué será con lo que terminaremos nuestro plato qué maravilla luego lo vamos sacando poco a poco yo lo hago revés yo voy metiendo poco a poco lo que van mirando y pescando bueno claro que sí aquí lo que se trata es de que se vayan mezclando los sabores bien y luego que el caldo tenga el sabor de todas las verduras y tenga potencia y consistencia no fíjate modesto cuál sería el resultado atento porque voy a abrir la caja de los truenos que maravilla ese sería el platazo terminado correcto ese sería el plato pepe no lo llevamos a la mesa lo llevamos si miguel el jefe da permiso el miguel jefe da usted permiso pues andando y mira ya que vamos saliendo poco a poco pepe yo quiero que me hable de esta jornada gastronómica que vamos a celebrar la vigésima novena edición y vienen tres restaurantes de tres regiones los días 20 y 21 de octubre viene duque de segovia con los judiones de la granja hoy que hablamos de judiones con el cochinillo el ponce segoviano que bueno el 20 27 viene los palacios manolo mayo de los palacios de sevilla una cocina muy interesante y después noviembre el día un día y 11 de noviembre una gaditana el copo de palmones cadis con el atudo en manteca mayor señor de algas y camarones que vamos a traer lo mejor de lo mejor a nuestra casa para no menearnos y toda esta maravilla que es por dios modesto mira que mesa chiquillos y que esto bueno bendita está una ensalada de pimientos asados una clásica de la casa con aguacate y queso de montefrio remojón típico de granada esto es un timbal de gambas con quesquilla de motriz y aguacate una pastela de cordero segureño con helado de mango a la canela cordero segureño rollito de berenjena relleno de seta y jabugo alubias rojas que terminamos de ver por ahí tenemos un potaje de garbanzos con gamba roja de garrucha digo la gamba roja de garrucha que le he puesto nombrito modesto de lo grande que la tortilla sacromonte es muy importante en la gastronomía granadina porque la paletilla de cordero al horno esto es una tarta de la abuela con bizcocho y con caramelo tocino de cielo un pionono de naranja de cosas mira te decía yo cómo han sido estos 50 más uno pues eso es hay que vivirlo pues se ha habido de todos los 50 años sobre todo cosas muy buenas muy te sientes feliz cuando la gente después de 50 años te sigue queriendo te sigue gustando lo que haces y sigue viniendo a tu casa pues yo creo que es el mejor premio que tú puedes recibir y no podíamos celebrarlo de otra manera con su familia que ellos son sus hijos esta generación este traspaso generacional los nietos que se nos han colado y con los nietos que se te deseamos todos las tinajas cumpleaños feliz soplando y pepe y toda la familia que alegría nos da modesto poder estar con ellos compartirlo y vivirlo después de lo que hemos pasado con la pandemia y tal yo quiero pedir un deseo que la próxima celebración que la felicidad sea plena y la paz total sabes que hay cariño para todos los andaluces y para todos los de granada y para todos los que estamos aquí y que un besito muy grande un beso fuerte para todas las familias con gente buena a sitios buenos salud para continuar otros 51 y que todo tuyo muy buenas tardes familia bienvenidos